Mi nombre es Humberto Ramos y me dedico a dibujar historietas. Pues yo empecé leyendo cómics cuando tenía... Bueno, ni siquiera sabía leer, de hecho. Mi mamá me compraba cuentos en el puesto revistas y así parece que me entretenía bastante. Ya después empecé a leer un poco. Me empezaron a gustar ya las historias, ¿no? Empecé a coleccionar algunas y particularmente El Hombre Araña y así. Yo empecé trabajando aquí en México haciendo novela policiaca, así soft porno y este rollo, así de viejas en neglige y así. Ir a la convención de San Diego fue como muy enriquecedora porque no tenía mucho dinero, si no es que nada, ¿no? Entonces nos quedábamos como ocho monos en un cuartito. Entonces, pues todos íbamos con la idea de lograr el sueño americano. Y casi a todos nos iba muy mal. Las rutinas diarias en la convención eran hacer cola aproximadamente seis, siete horas al día para que te revisaran tu portafolio de los editores, ¿no? Y ya dirían tu opinión. Entonces, en realidad no tenías mucha posibilidad de ver a muchas personas en un día o en los cuatro días que te robara la convención. Entonces tenías que escoger así como muy claramente hacia dónde te querías dirigir. Y obviamente las colas más largas eran para Marvel y DC Comics, ¿no? Entonces llegabas en la noche del rollo de la convención, nos juntábamos en el hotel para cenar y este rollo, comentar las cosas del día. Pues era fuerte la experiencia porque algunos lloraban, ¿no? O sea, chavos que en realidad eran buenos, ¿no? Tenían capacidad, eran talentosos y todo. Los rechazaban, ¿no? Porque nunca se sabe cuál es la fórmula, ¿no? Pero sí me tocó ver gente que se derrumbaba, ¿no? Y decía, yo sigo para esto, me voy a regresar a México, bla, bla, bla. Ya no voy a mostrar más mi portafolio, etcétera, etcétera. Yo pienso que no me picaba la cresta, ¿no? Que me dijeran que no. Y bueno, llegué a México y fue un año de mucho trabajo, de mucho estudiar, ¿no? Al final eso resultó bien porque nunca me ha faltado trabajo a partir de ese tiempo, ni un día. Yo tuve muchos problemas con mi papá al principio porque mi papá siendo ingeniero no entendía muy bien qué era este rollo de hacer historietas y vivir de ello, ¿no? Entonces tuve una etapa difícil al principio tratando de hacerle entender este rollo de los dibujos y que en realidad era un trabajo y que era un trabajo que eventualmente se podía pagar bien y este rollo. Pues mi papá tenía como casi todos los papás, yo creo, pues la preocupación de que su hijo al final se fuera hacia un callejón sin salida, ¿no? Donde no tuviera un futuro y no le fuera bien y estuviera dando tumbos y este rollo, ¿no? Y bueno, otras integrantes de mi familia, mi mamá, mis hermanos, como que me echaban más porras porque sabían que me gustaba mucho el dibujo y tal. Y bueno, sentí apoyo que eso fue importante porque si hubiera sido solamente el rechazo que hubo al principio de parte de mi papá, no sé si lo hubiera logrado. Ya cuando pude llegar a Estados Unidos, mi primer trabajo fue en una compañía que hacía juguetitos. La cosa es que estos muñequitos traían un cuentito chiquito y ahí se vendía con los monitos estos, ¿no? Eso casi nadie lo sabe porque para mí no era hacer un cópico, pero ese fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Después ya me contrataron en una editorial, ¿no? En forma y todo. Ese editorial se llamaba Malston Media. DC planteó nuevos personajes, uno de ellos se llamaba Impulse, que era una suerte de flash del futuro, pero este personaje Impulse iba a tener su propio cuento. Entonces, con el rollo de ver lo que había hecho yo en Superboy, les latió cómo yo dibujaba a los chavitos y esto, y me ofrecieron a hacer Impulse. Y empecé a, y el cuento más bien empezó a ser leído y reseñado, o inclusive salimos alguna vez en el Entertainment Weekly. Obviamente los editores empezaron a anotar y a leer el cuento, y a darse cuenta que alguien lo dibujaba, que no se casaba yo. Me dio muchísimo cartel. O sea, Impulse fue para mí parte aguas en mi carrera. O sea, cuando hicimos Crimson, tuvimos un éxito moderado, digamos, pero extrañamente hasta donde yo sé, ¿no? En Europa nos fue súper bien. ¿Por qué una historia diferente? No es una historia de superhéroes. O sea, Crimson es un cuento de vampiros que mezcla ángeles y dragones. Hubo muchas mitologías de diferentes raíces y todas así, en una coctelera y las echas todas y así. Y entonces, algunas editoriales empezaron a buscar, a ofrecerme cosas, pero yo estaba muy metido en el rollo de que quería llegar a Lombaraño y que quería llegar a Lombaraño. Entonces, yo estaba totalmente enfocado a llegar a Lombaraño. Y yo decía, mira, no puedo, no tengo tiempo, espérame tantito, tengo un contrato, bla, bla, bla. Y ellos me decían, no te preocupes, nosotros somos muy pacientes. Pues se esperaron dos años, ¿no? De la primera vez que hablamos a que yo firmara con ellos para hacer K. Una vez, un escritor amigo mío que se llama Mark Waite, me dice, mira, yo crecí haciendo, perdón, leyendo historietas, y era mi hobby, y lo hacía en vacaciones, básicamente. Y ahora, todos los días me levanto y hago mi hobby, vivo de vacaciones. Esa respuesta se me quedó muy grabada, ¿no? Y yo creo que es algo así, similar. Todos los días me levanto y tengo que dibujar, y tengo que dibujar un superhéroe. Entonces, imagínate, vivir todos los días haciendo eso, pues está bien padre. El peor fracaso de mi vida fue divorciarme. Por eso quiero tanto mi trabajo, ¿no? Justamente, en los años más difíciles de mi vida, pues mi trabajo me mantuvo a flote. Para ser dibujante de historieta en particular, se necesita mucha vocación. Ni siquiera lo estoy diciendo porque es más que obvio. Necesitas saber dibujar. Pero eso es lo mínimo que necesitas. Necesitas tener una vocación de verdad. Porque así como me ven ahorita haciendo una entrevista en el podcast para ustedes, el trabajo es sumamente solitario. Y si no tienes la vocación, puede ser muy frustrante. Y muy tedioso. Creo que vocación, responsabilidad, ser profesional. Porque es un trabajo que se hace en casa. Entonces, no hay esta presión de que alguien te esté diciendo, de correteando y etcétera. Si no eres responsable de ti y de tu trabajo, lo digo porque me ha tocado verlo con muchos dibujantes que empezamos juntos y al final no pudieron, porque no tenían todas estas cosas. Hay que ser sumamente responsable, sumamente profesional, pero sobre todo tener vocación para ser dibujante de historieta. Aquí en el lugar donde me están viendo ahorita, me paso 16 horas del día, todos los días. Pero esta es la manera en que a mí me gusta vivir. Y la disfruto. Entonces, si tú crees que puedes hacerlo, que tienes el talento, que eres serio, que eres profesional, y que tienes la vocación, bienvenido. Me encantaría verte aquí. Que compitamos sanamente y que tengas insisto. Esta es más o menos la historia de mi vida profesional. Está Charlie Norton, que es el detective en la historia de Revelations. Impulse, el hombre araña, por supuesto. Este mío que se llama Jess, que es uno de mis personajes de Out There. Alex de Crimson. Javi Moderato, del cómic de Moderato. Y este, esto es algo así como yo, o sea, yo soy bien malo para hacer caricaturas. Y, pues, leyendo un cuento, ¿no? Que eso, que de ahí ya empezó todo, en realidad. No es imposible. No es imposible. No es imposible.